Es que es mágica, pero está triste. ¡Amigos! Hoy vamos a visitar el Museo de la Ciudad de México. Bueno, pues iremos nada más y nada menos que a apreciar la exposición de Mon Laferte. No sé si muchos de ustedes lo sepan, al menos yo no. Recientemente me enteré por un amigo. Mon Laferte abrió su exposición Gestos para mostrar su arte, esta nueva etapa que está viviendo y todas esas cosas. Iremos a verla y vamos a ver qué tal está. ¡Acompáñenle, mis bros! La exposición ya estaba abierta desde hace algunos meses, solo que con todo lo que ha estado pasando se cerró temporalmente al público. Recientemente la han vuelto a abrir, entonces aprovecharemos en esta ocasión para ir. Con todas las medidas sanitarias posibles, ya lo saben. ¿Cuántos cubros locos? ¡Curros locos! 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 ¡Cuál talriasииotas. ¡Cuál era ella esta vez daban ahes tecnológicos por una historia! Prefiero la franqueza de la grasa conocida a la sospechosa belleza de un organismo genéticamente modificado por conocer. Así inicia la exposición colectiva de artistas mexicanas en el marco del festival Tiempo de Mujeres. Es el resultado de una historia reciente que tiene lugar en México a partir de la década de 1970, cuando los espacios de exhibición de la producción artística fueron abriéndose de forma paulatina a mayor número de mujeres, gracias a la continua lucha de ellas, para ellas y por ellas. Una lucha por la equidad de género en el arte que ha rendido frutos, en este sentido la exposición, que reúne a mujeres nacidas entre 1950 y 1993. No es una revisión histórica ni pretende plantear un canon, sino presentar algunos de los trazos de la panorámica actual. Es una selección abierta en la que nos miramos inmersos en un conjunto de obras plásticas que son la afirmación de sensibilidades individuales y colectivas, que se complementan y se hacen posibles conformando entre sí mismas un cuerpo social. Es una selección abierta en la que nos miramos en un conjunto de obras plásticas. Es una selección abierta en la que nos miramos en un conjunto de obras plásticas. Después de las protestas ocurridas en Chile, Molaferte decide pronunciarse e inaugura su exposición Gestos, con la finalidad de dar a conocer una perspectiva del mundo de una manera artística, desde un viaje introspectivo de su vida como artista plástica y a través de esos personajes que enriquecen y expresan tanto su postura política como estado de ánimo, es decir, su trabajo no discrimina ningún aspecto de su realidad. Molaferte insiste en una experimentación constante con los materiales y busca la manera de dar énfasis a sus mensajes. Molael 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!